La mañana en la revista se registraron denuncias en contra de gente que vende espacios en las filas del CEGIP a 100 bolivianos. Las personas que asisten a sacar su carnet piden que haya más control. Gente que se ha aglomerado a esta hora de la mañana aquí en las afueras del CEGIP pueden observar y hay molestia por parte de los ciudadanos que han llegado desde muy temprano e incluso algunos que han dormido para poder ser atendidos. Sin embargo, denuncian de que han habido personas que han ingresado llegando tarde a este lugar. Quieren vender filas a 100 pesos, te ofrecen a 100 bolivianos la fila. ¿De dónde va a sacar uno a 100 bolivianos si apenas tiene para sacar carnet del banco? Si ellos han trabajado tres meses, han descansado. Tres meses han descansado y nosotros tenemos hijos, tenemos familia. Ahora pues que no sea solamente por el número que termine, que sea cualquier número pero que entremos. Un grupo se ha entrado a gente sin numerar, sin nada. ¿Usted durmió acá, señor? Sí, he dormido desde ayer, estamos. ¿Cómo? No puede ser que metan ahí y lo demás queda ahí. Con nada más no dejan de entrar ahorita. ¡Gracias!